Chavales, vamos con mucha prisa, Dumas viene de camino a casa para grabar el billete, pero mientras tanto, para que no os aburráis, os dejo con unas compritas que hicimos en Marbella, frescas, frescas, vámonos. Estamos en la ciudad de Málaga, llevamos ya tres días aquí, está todo muy caótico, por lo cual tenía que haberlo grabado el día que llegué, pero pues como mi inteligencia no me da, pues no lo hice. Nos vemos hoy en dirección a Puerto Banús para ver alguna tiendecita, a ver si compramos algo y mirad lo que tenemos por aquí, que luego os enseñaré cuál de todas es. Y me he dejado 750 euros, sé que soy gilipollas, si es que es algo nuevo, si es que no es nuevo, no es nuevo. Es que había un zorro por aquí que le dábamos de comer y todo y se nos ha acoplado y lo que ha hecho el señorito es cagarle en las crocs de mi hija. Me metí una hostia el primer día en las escaleras porque nada más llegar nos tiramos todos a la piscina y ya están poniendo música, son gilipollas, ¿ves? Es que así no se puede. Me metí un resbalón y ayer fui a urgencias y pues tengo un esguince, tengo que ir con mis crocs de Yeezy, pero bueno, estamos bien, podemos pisar, que es lo importante. No puedo entrar por aquí, mierda. Baja la música, rata. Yo voy a la declaración. ¿Cómo estamos? No, es por tema de los helados, me he comido dos helados y me he quedado así. Va, va, voy a ir, me tomo bien. Si me lanzo de aquí, ¿cuántos likes? De aquí, de aquí para allá, ¿cuántos likes? No, no la oscura. Todavía no es la hora. ¿No has hablado? ¿Qué haces? No, 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 espera, 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 que están viendo una cosa, todavía no puedes. Joder, macho. Todavía no, un segundo. Vale, vale, vale. ¿Pero te voy a ir en el pasillo? Cinco minutos. Joder. Había de un café. Vale. Bueno, pues os dejo con eso. Y la gran que hemos quedado, que es la número uno. Es una salvajada de par. Mira esta locura. Increíble. Esta parte del vídeo ponla a cámara lenta, ya que si no, no tendría ningún sentido. Y cuenta cuántos toques da Mijail y ponlo en los comentarios. Los que acertéis, os daré un corazoncito. Increíble. Es bastante bonito. Y tenemos aquí la Jordan 1 Low de travis en relación con fragmenta. La necesito en la colección sí o sí. Y es un cepillo. Unboxing express. Video del futuro ha llegado para haceros un unboxing de Fashion Nova. Esto me lo pedí hace unos cuantos días. Y bueno, pues me ha llegado todo súper rápido. Una camisa por aquí, partida. Tanto en rosa por un lado y azul en otro. Una camiseta de Los Angels, así como muy gótica. Muy bonita. Pim pam fresco. Una de Metallica. Me molan muchísimo las camisetas de Metallica que tienen en Fashion Nova. Y ya tengo alguna y me habréis visto por ahí. Y esta está muy, pero que muy guapa. Otra camiseta negra. Que no sé cuándo pedí, pero bueno, está guapa. Otra camiseta de Metallica. Es que lo que hacen en Metallica mola en Mazo. Y mirad, por delante es súper guapa. Y mirad por detrás. O sea, una preciosidad. Unos pantalones de Metallica para ir a conjunto. Ya que tenemos todo de Metallica, pues mirad unos pantaloncitos. ¿Por qué no? Otra camiseta verde, preciosa. Esta sí que me moló muchísimo cuando la vi. Muy rollito así Casablanca. Otro pantaloncito corto. Los Angels. Y ya vamos a llegar a septiembre, a otoño, pero bueno. Otra camisa partida, como podéis ver, con estampado bandana. Y para terminar, otro pantaloncito un poquito más así sport. Con aquí Novamel. Y tiene pinta cómoda. Pues tenemos el unboxing. Let's go. Pues estamos con el señorito Dumas. Es que es constante, es más interrumpida. Me he quedado en tal. Es broma. Ya sabéis que cada siete meses pues hago un vídeo de compras. Y para hacerlo algo guay y divertido. Encima pues para que veas mis compitas he ido haciendo estos últimos meses. Te lo he preparado bien, eh. Sí, sí, joder. Esto parece un showroom. Por cierto, si no nos seguís en Instagram. Hazlo tú que a mí no me sale. El tuyo. Ahí. Y el mío. Ahí está. Que a mí no sale. Pues nada, pues tienes todo esto de ropa. Y me falta ropa todavía por poner que no puedo poner porque es mucho. Para el que cabe la ropa, en plan. No. Ya era un punto que ya va autoacumulado en plan en buche. Sí, tengo que ir vendiendo ya. Porque si no. Mira, tiene este pantaloncito valenciaga fresco. Este me gusta mucho. A ti que te gusta valenciaga. Pantalón. Mira, este es así muy guapo. Este te lo he visto mucho últimamente. Sí, es de carza. Así como oxidado, ¿sabes? Este de aquí que es blanco muy básico, muy chulo. Está guapísimo. Este es de aso. Pero mira abajo qué ancho es. O sea, es ancho. Y te queda rollo skater enorme, ¿sabes? Pantalones ha sacado. O sea, yo me meto en aso y no encuentro nada. Eso de que me ha dicho que era carjard. Esto es de carjard. Me meto en carjard. Y hay dos pantalones, tío. No entiendo nada, de verdad. Ojo ese. Este es bonito de cojones, ¿eh? Si he estado en calor, esto es mantel de abuela, ¿eh? O sea, es como flow verano, pero realmente estos veranos te mueren, ¿eh? Intenté podérmelo un día y dije ya no cortamos. Esto es de mujer, este pantalón, ¿eh? ¿Qué haces un culete entonces que no vean? No, no, y me hace buen culo. Es un camis muy básico. Es de weekday. Esto es del mismo rollo. Me gusta. 20 pavos, ¿eh? Cada una. La calidad es la polla, tío. ¿Has visto? El grafitero de los 90, tío. Esta de aquí está guapa. Esta pero en camiseta. ¿En camiseta esta está? Tiene la parte de atrás la tía en pelota. Esta camisa creo que es por excelencia la que he comprado, que más me ha gustado a la peña, más diferente es. Muy bonita. Es increíble, ¿eh? Es muy guapa. Esto tiene que quedar muy bonito, tío. Uf, esto me ha molado. También es una que le ha molado más a peña. Esto es flow Ibiza. Sí. Aunque tenga diseño. Es muy Casablanca también, ¿eh? Las franquitas están rollo marineros, tío. Luego me ves. Muy guapa también, tío. Y si te fijas, yo pensaba que eran estrellitas. Es el logo de Playboy. Esa que si te fijas se ve una teta. Bueno, a lo mejor. No, no, no. Me he fijado ya. Ah, mira, mira, mira. Y soy yo. Y soy yo. Es lo que hay, tío. Vamos, esto también es un conjunto, ¿eh? Que también te viene con el pantaloncito. Luego esto quiero que te lo pruebes. Está muy guapo, ¿eh? Pero está guapísimo, tío. O sea, literalmente podía así a donde me salga de la p***. Voy a hacer más corto y todo. Mira. Mira, tío. Qué locura. Con la gafa, ahora mismo así. Parezco cantante. Parezco el que sale ahora con Justin Bieber mucho, tío. El que sale larguito. El Kid Laroi, tío. Pasa que esto no lo tengo cojones yo de ponérmelo, tío. Esto me lo pongo en un evento y la peña flipa, ¿sabes? Pero si voy al KFC, tío. Si voy al KFC no me ponco eso. Y ya para terminar así de último de tema ropa. Chaquitilla de Weekday, muy guapa. Bomber de Valenciaga, muchísima. ¿Qué me ha enseñado ya? ¿Sabes lo que me raya? Yo, por ejemplo, este año tengo pensado viajar mucho, tío. Si a otra ciudad y te atraves llevas cosas o ponerte cosas tochas y tal. ¿Cómo coño te llevas? En la maleta te ocupas una maleta grande ya, tío. Esta es la colación de 64 con Belaguer. Muy, pero que muy guapa y el corte es increíble. La Varsity. Es rara, de cojones, de Grimey. Pero se la ha puesto... Esto se la ha puesto a Noel, se la ha puesto todo Dios. La de... Me voy a probar. Queda un poco tocha, pero te queda rara. Sí, una talla en menos sería quizás. Chavales, que están muy guapas. Están guapas, tío. La que más me mola es esta. Encima me mola el rollito de que eso está bordado, ¿sabes? Sí. Y por detrás pues tiene todo full colores. Y luego está Kami, conjunto del pantalón este de Grimey. Que esto es Flow Travis Scott. Tú la vas a ver, ¿vale? Por delante no, pero mira por detrás. Ya, es totalmente, tío. Es Flow Travis Scott. Y algo que sé que te mola mucho... Gafitas. Gafitas. Vamos a ver cómo te quedas. Por la de Vitaly, la de Louis Vuitton. Déjamela para ahora. Muy trapper, ¿eh? Con el este en azul. Te quedas fresca, ¿eh? Es que depende de que las gafas son... O sea, para cada persona es una movida, tío. Qué locura de gafas, bro. A mí me quedan mejor las gafas más... Claro, que tengo la cara más... Me quedan bien, ¿eh? Ahora mismo 500 euros es tuya, ¿eh? No, no, ni de coña. Que esto voy por Puerto Oano y se piensa que tengo un billete de 6 millones de euros. Ahora vamos ya con el tema zapas, que es lo más importante. Nos hemos enrollado mucho en el tema ropa, pero bueno, no pasa nada. Don't worry, be happy, my friend. Tenemos un par de las últimas off-white. Y un colega me ha dado un par suyo para que se lo abra. Que yo ya sé cuál es, ¿vale? Porque ayer hice un directo en Twitch, pero es diferente a este, por lo cual mola. Así que voy a empezar por abajo. Y mismamente, mira, mira esta Air Force. Joder. Básica, o sea, del Foot Locker. Sí, sí, pero... Y tiene esta teclita de aquí, con el 1800. Qué guapo, tío. Que es como en referencia a las cabinas de teléfono en Nueva York. Aquí, nada, estos son pares muy sencillos. Una New Balance 327, que son muy cómodas. Y las que más molas son las de Casablanca. Sí, tío. Tengo esta en dos colores. Me recuerda un poco rollo año 2000, ¿sabes? La que más mola es esta, ¿eh? 100%. Es que es increíble. Esta zapa es la polla. O sea, independientemente de que me la regalen o lo que sea, está muy guapo. No sé si la has visto alguna vez. Doctor Marten. Colaboración con Rick Owen. Joder. Un invierno, ¿verdad? Un invierno, tío. Está muy guapo. Y la caída también se ve mucho mejor que una Marten normal. Aquí tienes dos damas. Esta es la Curry, ¿no? Sí, esta es que creo que la tiene Borgo, ¿no? Sí, porque sí que se la he visto. Recuerdo que la vi en Instagram, tío, y dije, bueno, los colores y tal, pero en persona es que cambia mucho la cosa, tío. Son preciosas, tío. La Syracuse, ¿no? Color muy bonito. Tapa invierno, pero eso está guapísimo. Tengo la de Tapa invierno, tío. Y luego de esta fila de aquí, con la joya de la corona, guardé todavía y él súper bien, viene con doble lengüeta. Qué guapo, tío. Una duda de esto es que es un pepino de zapatillas de locos. ¿Pues esta queda muy tocha? Pues esta queda muy tocha por el tema de que la lengüeta es como muy grande. Empezamos con la siguiente fila, Valenciaga Track. Si queréis, Fanda Valenciaga, al igual que yo. Y esta queda... ¡De tos! Qué bestialidad, tío. Sí, me la pongo esto como si fuese de ahí. Intenté pillármela, tío, pero es demasiado hecha para mi cuerpo, tío. Con pantaloncitos anchos que últimamente te veo, a lo mejor no, ¿eh? Tenemos Jordan, es la neutra del Grey esta que salió la última. Guapa, tío. Es que está blanca, tío. Mira cómo está, si es que está marrón, mira. Tiene todo esto súper sucio ya y la limpié el otro día, ¿sabes? Esta de aquí, creo que la tienes. ¿No, no? No, ojalá, ojalá, tío. Esta se la ha pillado el Giorgio también. Este macho, sí que va soltando ahí el billete. Y yo pensaba, tú tienes la CURPARPEL. Tengo la CURPARPEL, pero la loca. Vale, yo pensaba que tenías esto y yo ya estoy desinformado en plan de lo que tienes. Mira, y antes de guardar esta, creo que abras tú esta para que digas cuál prefieres. Que también en el chat, pues lo vaya diciendo por ahí. Son las dos así azulitas que han salido. De privada, me quedo con esta 100%. Sí, con esta, ¿no? Sí, pero esta también me gusta, tío. Quizás que me choca un poco el grisecito este. Si fuese negro eso, ojo, ahí gana, ¿eh? Dos Jordan 4, una que está usada, otra sin usar. Esta ya la conoces, que la tiene Charly. Es un zapatillo, tío. Él también, tío. Se las pone a saco. Yo nunca he tenido Jordan 4 y creo que me ha pillado una hace daño 100%. Ahora me tiene que llegar la amarilla que salió hace poquillo. Esa amarillita. Aquí tenemos esta Jordan 1 Lighting Yellow bastante, pero que bastante bonita. Ya la hemos estrenado, ya que no podía no estrenarla. Y la calidad de este par es una locura. Aquí tenemos... Hostia, se me cae. La Bad Bunny en color negro. Ya os hemos enseñado antes la rosa. El color voy en negro lo quería para destrozarlo, ya que es una zapatilla súper, pero que súper cómoda. Y encima viene con los mismos materiales la rosa. Por lo cual, punto a favor, paradidas. Y un par que no pueda faltar en mi colección. Dan de parra preciosa. Este print de debajo, si lo quitáis, es de color rosita en ante. Y es el par de parra que más me mola de todas las que han sacado. Y esta también, cuidado, ¿eh? Me cago en la puta. Si tengo que elegir una, me quedo con esta. Pero esta, ojo, ¿eh? Tú eres más de zapas oscuras, creo yo. Bueno, sí. No tan, tan, tan blanquita. Y vamos a las cuatro últimas. Una que conocerás seguramente de sobra. Creo que no te atreverías a poner. Ah, coño, hostia. Está destrozada, ¿eh? Pero ojo. ¿Dada a gusto? Sí, sí, sí. A muerte. Están guapísimas, ¿eh? En verdad están guapísimas. ¿Esto te lo pones como unos calcetines o...? Me lo pongo un calcetines siempre. A ver, cuando iba a la playa o estaba en la piscina por casa, no. La peña te lo mira, ¿no? Por la calle. Yo creo que la gente se piensa que tengo un problema o algo. En los pies o algo. Porque no es muy lógico ver una zapatilla así. Una Crocs, bueno, es una Crocs. La gente ya sabe lo que es Crocs. Pero esto piensa que tiene el tobillo chulo o algo así. Pero es que lo tiene. Eh, que lo tengo el tobillo chulo. Esta de aquí no ha salido todavía. Y es la Sakai. Va por Waffle creo que se llama. Buah. Es una zapo de verano prácticamente. Claro, es que sacan esto ahora. Te lo sacan esto en octubre. ¿Quién se la pone en octubre? Ni aquí los cordones, tío. Claro. Qué locura. No, no, me encanta, me encanta. Vamos a lo gordo. Modelo de la Off-White. Este pan me lo ha dejado un coleguita. Sujete esto un momentito. El que tiene Dumas en la mano. Es para mí el mejor colorway de todas las 50. Procede a abrirlo, disfruta. Porque esto es una zapatea, te lo digo en serio. Para disfrutar, porque es tan bonita. Me cago en la p***. Me encanta, tío. Me encanta, me encanta. El susto, tío. El susto, plata, me cago en la p***. El detallito de 1,50. El plata de aquí. El plata también de aquí. ¿Esta es la número uno? Es la número uno. ¿Ahí todos se revenden por el mismo precio o...? No, tanto la 1 como la 50. Llegando a los 1.000 y esta, ¿vale? Que ya sé cuál es. Pero son entre medias, entre 4 y 500. Más o menos. Dependiendo del color o lo que sea. Y podéis verla. Es de ante, suede. Me gusta mucho también. Y también mola mucho con el tema de la brida roja, la lengüeta roja, los cordones en naranjita. Es la 30. Ah, mira. Esto también mola mucho. El detallito de la caja que te marca cuál es la tuya. Y en la otra, en la mía, pues me marca el 1. A mí me transmite buenas vibras, ¿sabes? Esta zapata. Obviamente prefiero esta, ¿sabes? Pero no... Si me regalan esta, no me... Bueno, si me regalan cualquiera de las 50, me la meto por el culo. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo algo raro. Bueno, no, casual, casual, tío. Si aún mola, pues lo hacemos más veces. Claro, tío. Cada vez que haya en tu armario una nueva prenda y tal, invito a otra persona, tío. Todos tus amigos, venimos a tu casa y reaccionamos todos. 20 personas. 20 personas aquí. Buena cambie, bro. De loco, increíble, espectacular. Todos los comentarios típicos. Pide unos likes que tú veas así convenientes para que la peli te deje. Vale, hostia. Es que ya estamos en agosto, ¿eh? Ahora ha bajado todo. Las visitas, los likes. Chavales, me enteré unos 20. ¿20.000 likes? 20.000. ¿Está bien? Puede que sí. Sí, puede que sí. Escucha, me trae el puto Dumas. Hecha unos 20.000, tío. Venga, ya, un momento ahí, tío. Y después te va a la piscina y ya. Oh, de fiesta, un poco con la peña. Lo que tú quieras. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Quédate si no lo estás. También tenéis el canal de Dumas y su Instagram en la descripción. Al igual que en Instagram, así que un besito en el siempre sucio. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.